Hay un zumbido en mi cabeza que no me deja en paz Si me concentro con paciencia me resulta familiar El sonrisa es tu voz, tu forma de hablar Es el silencio que tuvimos que no se repetirá Aunque ya casi no duele, el zumbido no se va a apagar Dime cómo tú lo hiciste, por si me puedes ayudar He intentado divertirme, pruebo cosas nuevas Pero no funciona, no quiero dar pena Escribí una historia con final muy triste Gusto mucho a todos, todos me lo dicen Quiero ser paciente, algo diferente Pero siempre caigo 3.29 ¿Por qué? El sonrisa es tu voz, tu forma de hablar Es el silencio que tuvimos que no se repetirá Es tu forma de pensar y de confundirme Ahora que no estás, soy mucho más libre Son las pesadillas que me provocaste Si fue un infierno, tú te lo buscaste No quiero verte más, ni quiero pensarte Solo quiero que esté zumbido He intentado divertirme, pruebo cosas nuevas Pero no funciona, no quiero dar pena Escribí una historia con final muy triste Gusto mucho a todos, todos me lo dicen Quiero ser paciente, algo diferente Pero siempre caigo 3.29